¡Bienvenido a Razo! ¡Buenas noches! ¡Atención de Sampagones! ¡Razzo! ¡Soy! ¡Y tú deseas la mujer de escritura! ¡Susma! ¡Rincha! ¡Que suena bonito! ¡Teles! ¡Uh! ¡Diple! ¡Riple! ¡Buenito lo bailo, venga! ¡Uh! ¡Sabroso! ¡A bailar, chamaca! ¡Ándale! ¡Sí, señor! ¡Nos vemos, dice! Si suerte y ves mis últimas lágrimas en mi corazón Ahora ya no sientes nada ¡Lloré, lloré, lloré! ¡Sin esperanzas! ¡Y yo no sobra! ¡Ahora ya no tengo lágrimas! ¡Y yo no sobra! ¡Ahora ya no tengo lágrimas! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Mira qué bonito lo baila, dice! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!